Es buena la cervecita Pa' que que anda desvelado Pa' que que anda desvelado Es muy buena la cervecita Yo prefiero un tequilita Es mejor pa' lo hinchado Es mejor pa' lo hinchado Y hasta lo pasó de quita Carreque 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 ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el agua de dientes El vino y el agua de dientes ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el agua de dientes Porque es emborrachador Emborracha al presidente Y también al gobernador Carreque 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 ¿Cuál es el mejor licor? Me encontré con la huesuda Sin saber que era la buenita Sin saber que era la buenita Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No bebas el agua de dientes Vas a morir de una huesuda Y amarga será tu suerte Carreque 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 En la muralla de Houston Andaba de comerciante Andaba de comerciante En la muralla de Houston Andaba vendiendo loros Que me echan en la guajada Ay pobrecito Carreque Y no la hizo de tráficante Carreque 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 Carreque